Usted me dijo, alguien está cumpliendo años, ¿cierto? Sí, yo he escuchado ahorita que... Pedro, Pedro... Uno de los hijos de Samuel, me parece. A Jota, Jota. Pero no le pregunte cuántos. No, no le pregunte cuántos. Dijo que tenía uno de 22 y otro de 10. Sí, ya. Hagan cuentas. Bien, profe, bien. No sé si nos escucha el profe. Lo que no. Ahorita, la voy a poner la bifón ahorita para que lo pueda escuchar. Muchachos, lo que preguntaba Carlos Alemán, sí, Medellín tendrá que jugar su partido frente a Millonarios en el Estado de Itaires, partido jueves 8 y media. Y Nacional tendrá que jugar el Clásico frente a Independiente de Medellín, partido que será en Envigado, 3 y media de la tarde en Envigado, porque no hay iluminación en el Polideportivo Sur. Así que Nacional decidió en Envigado, pues jugará las 3 y media y Medellín decidió de Itaires, que tiene una excelente iluminación, un concierto en el estadio que tendrá un montaje muy grande. Se va a demorar también mucho que entreguen el Atanasio, por eso les tocó en dos partidos muy importantes, sobre todo ese Medellín Millonarios, porque puede ser un partido decisivo para clasificación a la final. Lamentablemente pasa de hacer un partido de 44 mil personas a hacer un partido de solamente 10 mil personas. Pero bueno, ojalá algún día Medellín y Nacional tengan estadio propio y no tengan que esperar si hay concierto o no en el Atanasio Girardot. Pero bueno, profe, ahorita hablamos de cuadrangulares también, porque yo lo vi en el Clásico, muy curioso usted ya en el Clásico, viendo el partido se analiza también diferente, pero primero quiero preguntarle por selección colombiana de fútbol. Pedro, de pronto para la gente que no sabe, que no conoce, usted estuvo mucho tiempo en la selección Colombia, época de los 70, época de los 80, y eran unas eliminaciones muy diferentes a las de ahora, Pedro, con los buenos días. Oscar, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación, un saludo muy cordial para todos, todas las personas que están allá en el CEDEWIN. Sí, tuve la fortuna de pertenecer a la selección Colombia desde el año 77, en Sudamericano Juvenil en Mérida, después en Centroamericano de Medellín, Centroamericano y el Caribe, Copa América, eliminatoria, Olímpico, Preolímpico, tuve, gracias a Dios, un buen recorrido en selección Colombia, y eso lo hace, uno puede sentir muchísimo más esas ganas de ver jugar la selección Colombia, porque finalmente está por encima de cualquier cosa, soy hincha de Colombia en cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Cómo eran las eliminatorias en esa época, Pedro? Muy diferentes ahora, que son de tres años, todos contra todos, que digamos que hay mucha gabela, la clasifican más, pero ¿cómo eran en esa época? Eran grupos de tres, y eso en cuestión de un mes, mes y medio, ya quedaba uno o clasificado o eliminado, nos tocaban con esos peruanos y uruguayos fregados, con Paraguay muy complicados, entonces eso era partido y vuelta y hasta luego. O sea, eran grupos de tres y clasificado al primero. Uno solo, uno más clasificado, sí. Era muy difícil, muy difícil. Nos tocó con Bilardo y con el doctor Ochoa para México, y con Bilardo para España en el 82. Este señor, Pedro Sarmiento, ahí donde lo ven, era volante de marca, me dicen que... Yo no te voy a jugar, me dicen que de esos que siempre me con una patadita... No, ninguno de los que están en el CEME vieron jugar. ¿Será que Jota de pronto no? Bueno, decían que o pasaba la pelota, pasaba la pelota, pero no el jugador. Nacional y lo ubico de América, claro. En esa época se hacía mucha marcación individual, mucha marcación nombre a hombre, había llegado a subir el día, y nosotros en Nacional jugábamos así, el técnico era Bilardo, y realmente uno manejaba la marcación individual y zona, pero había licencia también, los árbitros eran medio alcahuetas, más permisivos, las canchas eran totalmente diferentes, el balón, muchísimas cosas variaban, y uno aprovechaba por ahí para meter el suelazo de vez en cuando, para quitar la pelota, porque había unos jugadores impresionantes. Ahí digo Jota que lo vio en América y en Nacional, a lo que iba yo, era que este hombre le marcó tres goles a la selección de Brasil, tres goles le marcó la selección de Brasil, dos de cabeza, y Pedro me está diciendo que si Lucho hubiera hecho un gol de zurda, de zurda, hubiera hecho el mismo hat-trick tuyo, ¿no? Sí, en un preolímpico en Cali, íbamos perdiendo 1-0 con Brasil, y en cuestión de 4-5 minutos, Pitillo tiene un centro de costado, el arquero sale mal, hago el primer gol de cabeza, después un córner seguidito, y después uno de zurda, fueron rápido, fueron en cuestión de 5 minutos máximo, y eso mismo le estaba pasando al 8 días, pero como la gente no se acuerda, yo estaba haciendo fuerza para que si hubiera hecho el de pierna, izquierda, y éramos quedados igualitos, entonces me hubiera dado vida otra vez a ese récord. 6 minutos, Barcales 3 a Brasil, no daba la cuenta de usted esa historia. Terminó 5-1, y clasificamos para los olímpicos en Moscú, en Rusia, y quedó eliminado Brasil. Pedro, ¿cómo estás viendo esta selección de Lorenzo? Pues que tiene cosas importantes como mantener el invicto, ¿cierto? llevan 14 partidos sin perder, entonces eso va llenando de confianza al grupo, al técnico de seguridad, digamos que no han habido los partidos más atractivos, más llamativos, pero lo que sucedió ahora con Brasil es una muestra importante de que Colombia puede reaccionar y que tiene jugadores, lo que uno quisiera es otra cosa, ¿cierto? que el equipo arrancara desde el principio con una estructura fuerte, con rendimientos individuales, que haya mucho más colectividad, pero supone uno que con el poco tiempo que tienen los técnicos para trabajar, pues le están sacando el mayor provecho posible al rendimiento de ellos. ¿Cómo plantear este partido hoy frente a Paraguay, teniendo en cuenta que Paraguay no pasa a su mejor momento, puede estar en un recambio generacional que le está costando, ¿cómo plantear este partido hoy? Yo vi Paraguay-Chile o Chile-Paraguay, y con el técnico Garner Oro me parece que es un equipo muy complicado, no sé si iba a tener la misma actitud que tuvo en condición de visita y después cuando quedó con 10 hombres, pero lo vi muy muy aplicado, un equipo corto entre jugador y jugador y entre línea y línea, pienso yo que en condición de local va a ser un poco más ofensivo, se pueden generar algunos espacios para Colombia, porque Colombia con Luis Díaz en contra golpes peligrosísimo, de manera que hay que ver cómo lo plantea, pero me parece que con este técnico el equipo es mucho más complicado, lo vi muy combativo, jugadores de muy buena talla, grandes para ir al cabezazo, a luchar, a pelear tanto a favor como en contra, de manera que va a ser complicado, yo diría que lo más importante es que Colombia se encuentre en un buen momento, teniendo bien la pelota, agrupándose bien, tiene hombres de muchísima capacidad para reaccionar, entonces habrá que empezar a jugar el partido y verlo a ver cómo se va desarrollando, pero yo creo que es complicado, no sé si tenga tanto espacio Colombia o si Paraguay le va a dar la posibilidad de que el medio que vaya atacando le vaya generando ese espacio. En esa posición de medio centro, en la mitad de la cancha, bueno, a veces Lorenzo hace el 4-3-3, por momentos termina con un 2, ¿qué jugadores te parece que pueden hacer mejor un trabajo ahí? Porque lo del Erma creo que ha sido muy bueno, Kevin Castaño ha respondido. Pero el Erma no ha empezado jugando, ¿no? El pelado Castaño bien. En la pasada, Castaño ha rendido, Mateo Uribe con Lorenzo juega de titular, lo de Richard Ríos que ha entrado bien, ¿qué jugadores crees que pueden ser los más adecuados para este compromiso? Yo diría que una alineación también con un 4-2-3-1, pero con esos extremos que pronto por ahí uno de esos dos volantes de salida o esos extremos ocupen los espacios ayudándole a los dos volantes más fíos de marca, por decirlo así, para ocupar bien los espacios, porque nos agarran con inferioridad numérica o mal parados y de pronto por ahí ese equipo tiene argumentos para complicarnos la vida. Pero lo más importante para mí es que Colombia ocupe bien los espacios, que haga una buena zona en el momento de perder la pelota y que podamos aprovechar el contragolpe. Yo diría que con dos volantes, el caso de Mateo Uribe y el pelado Kevin, que me parece que con su juventud hizo un buen trabajo, que sean sólidos, fuertes, ahí delante de esa línea de cuatro. Pero yo no me quiero despedir de Pedro, si también preguntarle, hablamos también de Selección Colombia, pero estaba viendo unos buenos cuadrangulares, Pedro. El caso de Tolima, que va muy bien en el grupo. Águilas, que perdió de una manera increíble. El tema de Medellín, que viene jugando bien, Millonarios también. ¿Qué has visto hoy que te ha gustado de esos cuadrangulares, Pedro? Bueno, Medellín en un buen rendimiento, Millonarios sigue en su tónica de jugar bien. Tiene tres volantes ofensivos, tiene orden, tiene dos volantes de marca, de buena capacidad. Lo mismo que Medellín, Medellín está pasando por un muy buen momento. Y Tolima, que viene sorprendiendo, porque ellos en algún momento tuvieron 12, 13 jugadores lesionados, y ahora están todos recuperados. Entonces me parece que es un equipo que tiene recambio, y está bien armadito. Pasan por un muy buen momento varios de los jugadores. Y le extraña a uno realmente el rendimiento de Águilas. Después de galopar, por decirlo así, el torneo, me parece justo que en un cuadrangular vaya a quedar casi que eliminado. Entonces yo diría que más bien hay que revisar el tema del torneo. Me parece injusto que un equipo de esos como Águila, que haya sacado tanta ventaja en los primeros partidos, esté casi que eliminado. No deja de ser un buen equipo. Vamos a ver cómo reacciona frente a lo que les ha pasado, porque es que ese equipo cae y nunca había perdido. Entonces el golpe anímico de ellos va a ser fuerte. Me parece que esos cuatro equipos están candidatos a pelear el título. En especial pues Millonarios y Medellín, que ya tienen esos puntos sumados. Y se puede agregar a esa lista Tolima, que es bastante complicado también. Hablando de Medellín y Millonarios, bueno, Millos tiene antes una final frente a Nacional. Me dicen que... Me dicen que hay con la titular. Me parece que Medellín Nacional jugando en esos estadios va a perder un poquito de fuerza. A eso voy. ¿Qué va a pesar más? Millonarios que juega a final el jueves y después juega a mediante de Medellín el domingo, o Medellín que tiene que recibir después a Millonarios en Ditaires, que no es el estadio, y obviamente son 30 mil personas menos. Sí, me parece que los hinchas llenan al equipo de mucha confianza, de mucha energía. Uno se va a pasar a tribuna, es impresionante. Yo siempre quiero ir a la tribuna para sentir lo que siente el hincha y realmente esa energía que baja de la tribuna hacia el jugador de fútbol le infla la camiseta. Y no tenerlos ahora, ojalá que no vaya a ser pues un sofisma de distracción, que mantenga la misma personalidad, la misma identidad, el mismo juego, el mismo objetivo, que no vayan a cambiar y que no vayan a sentir de pronto por ahí ese cambio, porque se podrían sentir los dos equipos en condición de local. Y el tema de Millonarios, que juega primero Copa 1 a final, final es final, juega final contra Millonarios, contra Nacional, ¿puede pesar también jugar partidos de tan alta intensidad, muy importantes jueves y después domingo, después otra vez jueves? Pero ellos tienen la ventaja de que vienen ganando, vienen jugando bien, entonces van a asumir, creo yo, la final como una verdadera final, y después que venga lo que venga, ¿cierto? Pero primero lo primero, la final es ahora, no sabe uno Nacional cómo vaya a estar, qué cambio vaya a tener, la parte anímica como esté, Millonario en ese orden de ideas, en la parte anímica está mucho más fortalecido por todas las victorias que ha tenido, no cabe la menor duda. ¿Puede jugar el técnico o no? ¿Para dar una nómina de Colombia hoy? Una nómina de Colombia no es, es muy difícil pues. A ver, ¿cómo jugaría Pedro hoy en Paraguay? No, 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 no sé. No, pero la de Pedro, no la de Lorenzo, la de Pedro. Es que la verdad no sé cómo, qué vaya a pasar con el lateral izquierdo, que me parece que entró bastante bien. ¿Cómo es el...? Machado. Machado, entró bastante bien, tiró el centro, fue más dinámico, los dos centrales lo mismo, el lateral derecho... Pero Machado no está. No está. Davinson tampoco, vuelve Arias. Bueno, después... No, hay que mirar bien a ver, pero yo creo que puede jugar, cabe Arias, cabe Díaz, en nueve no sé si ese ahorreo se vaya con un hombre fuerte como Córdoba. Me imagino que el día nuestro va a estar en... James. James va a estar en un momento importante, tiene jerarquía, tiene categoría. No sé, yo creo que tiene que armar su cuatro, dos, tres, uno, y los dos extremos que ocupen bien los espacios y cualquiera de ellos que sea el que cumpla con esa función, Colombia tiene jugadores para responder de la mejor manera posible y de acuerdo al resultado. Ojalá que no vaya a ser negativo desde un principio, porque eso sí te obliga a cambiar el estilo, el pensamiento de muchos de los jugadores. Entonces, si se sostiene y se va llenando de confianza y seguridad en su estructura y con los jugadores que tiene, Colombia puede sacar un buen resultado. Profe, muchas gracias primero por atendernos, por abrirnos las puertas de su casa y que disfrute hoy el partido de la Selección Colombia. No, muchísimas gracias a ustedes, siempre a la orden y bienvenidos por acá, no solamente ustedes, sino la gente que está en Bogotá. Bueno, ahí está Pedro Sarmiento, técnico, menos que está esperando propuestas para seguir dirigiendo, que es lo que le gusta, lo que les pica para estar. Una pequeña noticia, me dicen de Independiente Medellín que el Central Aja, que estaba en Independiente Santa Fe, va a llevar al equipo, va a firmar por dos años y sería otra contratación más, al igual que Pablo Lima. Eso por los lados de Independiente Medellín y estaremos pendientes de todo lo que pasa acá en Antioquia con los equipos antioqueños obviamente y también hoy viviendo el tema de la Selección Colombia. Vamos a esta pequeña pausa.